Se llama José Verón, su especialidad son las artesanías en madera y todos los fines de semana, sábado y domingo, lo pueden encontrar en Punta Tacuara. Y es lo más lindo que hay porque los distintos aromas de la madera y todo, uno parece que está en la naturaleza trabajando en la madera. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? De toda la vida, pero comenzamos a comercializar aproximadamente en el 99. Hasta hoy no paramos y es nuestro medio de vida hoy, es nuestro medio de vida. ¿Quién quiere ver toda esta actividad se viene el fin de semana al paseo? Sábado y domingo estamos acá en el paseo, aunque llueva estamos acá en el paseo. A veces estamos solitos con la lluvia, pero estamos. Y si no, mucha gente de tantos años ya va al taller en casa, pero si no, acá en el paseo es el mejor lugar. ¿Vos decías que te atrae sentir el olor de la madera? ¿Eso te va inspirando a hacer cada una de las obras? Sí, vamos inventando sobre la marcha. Cuando cilindramos una madera en el torno, ahí empezamos y metemos la herramienta de distintas formas. En sí, tornear es el arte de modelar los materiales. Esta vez el material es madera, madera muy dura, el quebracho. Las maderas muy duras nos permiten hacer formas blandas, formas duras y partes muy finitas. Es la mejor madera de todas las que trabajan de tantos años, para mí, el quebracho. ¿Qué es lo que pide la gente que se acerca hasta Punta Tacuara? La realidad es que con los trabajos en madera no puedo hacer una estadística, porque en tantos años aprendí que la artesanía debe ser utilitaria. Entonces hay veces que sale el termo dos domingos seguidos, pero después queda estancado el termo y salen los relojes. Y después salen tres cañones seguidos y tengo que transpirar y trabajar así. Es según el gusto de cada persona. Como no es un trabajo estándar, que la gente viene a buscar nada más esto, viene y elige lo que más le gusta. En la época del año seguramente debe ser determinante, ¿no? Día del padre, día de la madre, navidad. En nuestra pequeña argentinita que tenemos acá en el paseo, los mejores días son los feriados largos. Que hay gente de todos lados y acá también hay gente de todos lados y es el día que más vendemos. Se toma su tiempo para elegir, para degustar. Exacto. Y nosotros los domingos venimos a la mañana y estamos dos o tres solitos. Y eso nos da tiempo a conversar, charlar, explicarle a la gente cómo lo hacemos, de dónde sacamos la madera. Y a veces la gente no nos iba a comprar, pero al charlar y saber cómo hacemos, qué hacemos, nos compra. ¿Artesanías con historia, entonces? Sí, sí, porque le decimos cómo hacemos. A veces venimos con... Mis manos son terriblemente horribles, pero a veces tan golpeadas, venimos con la mano rota, de cortarnos, de una astilla. Y bueno, y eso es lo que la gente entiende, que hacemos el trabajo nosotros. No es que lo compramos, ni es chino, ni es de Buenos Aires, ni de ningún lado. Hecho acá en Corrientes.